A las 11 de la mañana desalojan a la hija del marqués de Larios de la misión familiar por orden de su padre, han cortado la calle para que la prensa no vea lo que me hace mi padre, denuncia Sandra Fernández de Villavicencio a Vanitatis. Es el segundo intento de desahucio en una semana imagen del portón de la casa atrás. El desahucio, va, han cortado la calle para que la prensa no vea lo que me hace. Mi padre, aseguraba por teléfono la heredera del emblemático título nobiliario, mi padre me quiere. Echar y lo hará, ahí fuera están todos, los funcionarios judiciales, la policía, lo primero. ¿Qué han hecho es llevarse a los perros, a unos a la granja, a otros? No lo sé, la próxima en salir seré yo, te tengo que dejar, alguien llama. A la puerta, hablamos luego, y ese luego no se produce. Empezaba el desahucio, la hija del Marqués de Larios ha sido desalojada de la mansión familiar por orden de su padre, José Carlos Fernández Villavicencio, el martes 10 de abril fue el primer intento. Este martes, finalmente, se ha ejecutado la orden, faltaban cinco minutos para las las once de la mañana y ya se habían llevado a los perros, lo contaba Sandra Fernández. De Villavicencio a Vanitatis, encerrada a cal y canto en casa con su hijo Quienzo. La hija del Marqués de Larios esperaba que las autoridades entraran a desalojarla de la mansión familiar en cualquier momento, por orden de su padre, cansado, dice, de mantener a su hija de 30 años, tras el desalojo, la heredera denunció, no ha venido ningún representante de la Fiscalía de Menores, algo que habíamos pedido, hija de José Carlos Fernández. De Villavicencio y el ETA, sexto Marqués de Larios, y Eva Lidia Isabel Fromer, Sandra vive en la calle de las Jaras de la Moraleja desde que nació, allí se crió, cuando sus padres se separaron, cuando ella tenía tres años tiene ahora 30, porque por orden judicial, el usufructo de la vivienda era de la madre y la hija, ahora Eva Fromer vive fuera de España y ya solo quedan en la casa, de 180 metros cuadrados y 2600 de jardín, Sandra y su hijo, Kenzo, de 6 años, la hija del Marqués en una imagen de archivo el pequeño no ha ido al colegio este martes porque la casa estaba rodeada de prensa y de los enviados por los juzgados para ejecutar el desalojo, la calle cortada, las puertas vigiladas y, el pequeño aterrorizado, dice, la joven ya fuera de la casa en la que se crió, tal y como ha podido comprobar vanitatis, en el registro de la propiedad consta que la vivienda está grabada con la anotación preventiva letra A, tomada a favor de doña Eva Lidia Isabel Fromer y doña Sandra Ana Fernández de Villavicencio Fromer, con el uso y disfrute de esta finca, ordenada por el juzgado de primera instancia número 4 de Alcobendas, en el procedimiento familias provisionales número 380 sobre 96 y que ha sido practicada con fecha 17 de marzo de 1998, la atribución del uso y disfrute de esta finca ha sido confirmada por sentencia de divorcio dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 2 de marzo de 1999, por nota extendida al margen de la citada anotación letra A, con fecha 29 de julio de 1999, acordada por el juzgado de primera instancia número 4 de Alcobendas, el litigio con el padre empezó en 2013, aquel año, el padre decidió pedir que su hija abandonara el hogar familiar para poder vender la finca, el pasado 6 de octubre, mientras tanto, Sandra Ferández de Villavicencio presentó una demanda en el juzgado de instrucción de Alcobendas de la mano de Cintia Ruiz, abogada de moda en la capital con famosos clientes como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Raquel Boyo y Álvaro Muñoz es casi, pero hace una semana, justo cuando se iba a producir el primer desalojo, el martes 10 de abril, la heredera renunció a su defensa, al aducir que no podía costear el gasto, y pidió un abogado de oficio, algo que dice todavía no se le ha asignado, y es aquí donde se aferra para evitar su desahucio, cero famoso cero.